Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra clasecita donde vamos a trabajar este tema que recién actualmente lo han subido y que espero pues que sea de su ayuda sobre todos los aspectos que se vengan a marcar, ¿no? Respectivamente al nuevo libro y sobre todo pues tomando en cuenta los nuevos cambios que se van presentando respectivamente. A ver, este tema de la famosa atención primaria en salud ha sido un tema que, wow, estaba, bueno, por no decirlo, entre los temas más largos que tenía el primer parcial y en cuanto a su importancia pues por sus hechos históricos era un tema que normalmente no salía muy rentable, ¿por qué? Porque era muy largo frente a la cantidad de cosas, de preguntas que te las harían, ¿no? Salvo la convocatoria 2017 donde ha pisado bastante fuerte. Pero sí, rentaba de alguna manera tener algunas ideas generales porque de alguna manera pues el tema se enlaza con el capítulo que anteriormente han visto y también con el tema de familia y de comunidad simplemente por unos guiños simples y además con lo que ahora están simplificando los capítulos entonces no va a venir a tener y a afectar respectivamente más. Miren esto. Bueno, la convocatoria de la pandemia, ese tema que entró como parte del temario del examen final no significó casi nada. ¿Por qué? Porque se hicieron muy pocas preguntas respectivamente de él. Entonces nosotros no veíamos tanta la rentabilidad de estudiar a fondo un tema que 100% reconocido por todo el mundo es un tema aburrido y que nadie le encuentra un propósito de tener algo útil de ese tema que aporta el conocimiento médico en sí, ¿no? Sin llegar a ofender a nadie específicamente con la utilidad que le puede ver pues un postulante que recién estaba en sus primeros pasos en la carrera. Lastimosamente en la convocatoria del año pasado ha tenido su peso correspondiente y justo ha sido uno de los capítulos más preguntados, por no decirlo, es el capítulo más preguntado con respecto a educación para la salud con seis preguntas, de las veinte nomás que te hacen seis días demasiado llamativo en sí. ¿Será que se repite este año la misma cantidad de preguntas? Yo digo que no. Eso está claro. ¿Por qué? Porque para empezar se ha reducido bestialmente el contenido. Casi la mitad del tema ha sido eliminado. Entonces no es que te van a hacer wow. Si te hicieran seis preguntas sería pues realmente un regalo, ¿no? Como lo está haciendo pues el resto de los temas respectivos en sí. No vamos a subestimar sin embargo este señor tema y pues espero que durante el día... Van a disculpar que mi voz está chapalco prácticamente, no sé cómo voy a terminar después de esto. Pero espero que lo que se vaya a marcar como frases importantes sean de su ayuda para ustedes. Obviamente como este es el único tema en cronograma puesto para la semana que incluso decía parte uno, parte dos. Pues wow, es un tema largo, pues que no tiene ni caso de que tenga parte uno, parte dos. Al veo que vengan a aumentar, pues que en la parte final incluso está hasta la bibliografía, ¿no? Está ciliado el tema. Entonces, wow, mejor para nosotros. Y obviamente pues ya mañana puedes volver a leer este tema repasando los conceptos básicos. Y sobre todo pues revisando el banco de preguntas. Las preguntas de 2021. Las pocas que se hicieron. Y esta última convocatoria de este último examen, pues las que te corresponde y a revisarlas para un poco afianzar. Ahora, haz una advertencia. Si digamos no vas a encontrar alguna pregunta que no esté su respuesta en este libro actual, no te preocupes porque muy probablemente lo hayan sacado ese párrafo de donde sacaron la pregunta. Así que no desgastes mucho tiempo a intentar buscar realmente dónde estaba esa frase. Puede ser que hayan escogido un párrafo que se preguntó el año pasado y ahora ha sido eliminado. Entonces, obviamente no vas a encontrar ya esa respuesta con esa frase o ese párrafo. Así que no es que te imbes en esa parte en tiempo. Que al final de cuentas, ese tiempo te puede servir a ti para descansar o para repasar cositas de biología o de morfofunción. Que son las cosas que hay que estar posatil. Pero como se los decía esta mañana a los chicos nuevos que ingresaron en Medicina 5 de Ollentes. A estas instancias es muy bueno saber administrar muy bien el tiempo. Sabiendo la realidad que es educación para la salud se está volviendo una materia realmente más fácil de todo el curso básico. Pero a la vez una materia muy peligrosa. ¿Por qué? Porque claro, una persona dice, wow, si es tan poco que tengo que leer, me hacen varias preguntas. Claro, obviamente sus preguntas van a ser complejas, ¿no? Entonces sí hay que estudiarlo con bastante minuciudidad. Hay que tener cuidado al momento de leer las preguntas. Y por lo tanto, pues el fin de semana ustedes saben que este tema va a entrar en el simulacro de todos los grupos que den su temario respectivo. Entonces ustedes obviamente tienen que hacer las preguntas de todos los grupos porque tienen que revisar qué preguntas a ellos se les ha hecho. Y ustedes con ello fortalecen un poco más su banco que lo están creando de nuevo en el cero, ¿no? Junto con las otras preguntas de morfo y de biología celular. Así que con ello empezaremos. Que va desde la página 50 de mi PDF hasta las 64. Son 14. Entonces 7 hojas enteras, anverso y reverso. Y como siempre, pues esta clase para los que no hayan llegado está siendo grabada. Por eso no me pueden tener ahí en cámara. Así que mil disculpas por eso. Espero que hayan abierto sus PDFs o estén con sus libros en físico, los que han alcanzado a imprimirse. Y pues a marcar las cositas importantes. Que de azul y que de rojo pues marcamos cosas que quizá valgan la pena en sí. Bueno, atención primaria en salud. Evolución histórica como siempre. A ver, antecedentes. Los diferentes problemas de salud, las inequidades sociales, los problemas económicos, políticos, todo a nivel mundial. Él a nivel mundial. Empañada con la guerra fría, se dio tras finalizar, ¿qué cosa? Pues la segunda guerra mundial entre los países de occidente, liderado por los señores Estados Unidos, y los países del este, liderado por la Unión Soviética, ¿afectaron a qué? A la situación de la salud mundial. Entonces, el punto de partida va siendo tras finalizar la segunda guerra mundial. Y justamente por estos señores dos países, que en lo que antes era la poderosa Unión Soviética, ya dan el antecedente de afectar realmente muy brutalmente lo que es la situación de salud en el mundo. Frente a estos problemas, hicieron o se hicieron varios esfuerzos gubernamentales para por lo menos tratar este problema y por lo mínimo mejorar el acceso a la salud. Priorizando este tema, ¿dónde? En, cuidado que ahora esto sea la pregunta, y en vez del 3 le cambian un número romano por el 4, por el 5, y esto sería algo difícil de acordarse, ¿no? La tercera reunión especial de ministros de salud que se realizó en Chile, ¿en qué año? En el 1972. En las que se trataron, ¿qué cosa? Las deficiencias y las inequidades que existían de los servicios de salud hasta ese entonces. Tras ese evento, nace la idea de lo que es ahora este capítulo, la atención primaria en salud, como algo muy importante, que no es una política, chicos. La atención primaria en salud es una estrategia. ¿Qué permita qué cosa? El mayor acceso a la salud para la señora población. Listo, aquí hay un dato muy importante que acordarte. En el 72, en Chile, en la tercera reunión especial de ministros, ha nacido la atención primaria en salud como una estrategia para buscar qué cosa? El mayor acceso a la salud por parte de la población. Obviamente, la señora atención primaria en salud ha ido modificándose en estas últimas seis décadas hasta la actualidad 2022, de acuerdo al desarrollo de las sociedades, y obviamente los cambios socioeconómicos y políticos. No se pueden mantener las viejas filosofías de los años 60 pasando 70, 80, 90, años 2000, y ahora los 2010 les está generando los 2020, ¿no? La generación de los 20. Entonces, podemos iniciar desarrollando el primer evento que dio base a la construcción de un nuevo sistema de salud que permitió el ejercicio pleno del derecho a la salud. ¿Hablar de qué? De la Conferencia Internacional sobre la Famosa Atención Primaria en Salud en Almata. Llevado a cabo, ¿dónde? En Kazajstán, del 6 al 12 de septiembre del 78, y contó con la participación de 134 países y 67 organizaciones internacionales, ausente quién? La República de China. En este evento, que mira, a casualidad, después del 72, el 78, seis años después, en este evento se concluyó la declaración de 10 puntos importantes que contribuyen a qué? A promover y a proteger la salud de todos los pueblos en el mundo. Ahora, ¿me tengo que aprender estos 10 puntos? Yo digo, no, nadie es capaz de decirlo así como loro los 10 puntos, pero por lo mínimo, tú tienes que ser capaz de reconocerlos en una pregunta de examen. Te vas a dar cuenta que son 10 ideas importantes que tú, poniéndote en los zapatos de un político, de un ministro de salud o de cualquier responsable, dirías, sí, a mí me gustaría eso, ¿no? En cuanto a definiciones y ideas. Mira, punto número uno. La salud, ¿cómo se la define? Como ya te lo ha dicho, ¿no? El capítulo anterior, la salud para esto, lo que es la convención de la Alma Ata, es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y, recuerda lo que habíamos marcado, Alma Ata se caracteriza, ¿por qué? Porque a ese concepto que ya había dado, ¿quién? La OMS, y que la OPS incluso le había aumentado lo de la parte del medio ambiente, esta parte de Alma Ata aumentó esta palabra clave, ¿verdad? Sí, esta frase importante, que para ellos la salud es un derecho humano fundamental. La desigualdad en el estado de salud da a la población entre los países en desarrollo y los desarrollados, pues debe ser motivo de preocupación común para todos los países. Entonces, la desigualdad en los estados de salud de todas las poblaciones y diferentes países, obviamente siempre tiene que preocupar a todo el resto del mundo. El desarrollo económico y social basado en un nuevo orden económico internacional es de importancia fundamental para lograr el grado máximo de salud para todos. ¿Qué cosa no se podría hacer sin el punto de vista económico y social? Porque eso obviamente va trascendiendo y va cambiando con el pasar del tiempo. Pero esto tiene una importancia fundamental, ¿para qué? Para tratar de lograr el mayor grado máximo de salud para todo el mundo. Bueno, un punto importante que ya ha sido preguntado. ¿El pueblo tiene derecho y el deber de participar de forma individual o también de forma colectiva? ¿En qué? En la planificación y la aplicación de su atención de salud. Recuerda, este punto cuatro tiene un gran lazo con el tema anterior, porque en el tema anterior siempre se estaba buscando qué cosa en la promoción de la salud. Hacer que la gente se vuelva más responsable con respecto a su salud y que se deje de enganchar todo al personal de salud. Punto número cinco. Los gobiernos tienen, ¿qué cosa? La obligación de cuidar la salud de sus pueblos. Punto número seis. La atención primaria en salud es cuidado. Este es el que yo me lo tengo que saber como loro y les voy a pedir que se lo sepan como loros. ¿Por qué? Porque esto es la definición de atención primaria en salud, su concepto. ¿Qué es la atención primaria en salud? Así, a ciencia seca. Ah, es la asistencia sanitaria esencial. Muy bien. ¿En qué se basa? Ah, pues se basa en métodos y tecnologías que sean prácticos. A su vez, que estos métodos y tecnologías sean científicamente fundados y a la vez que la gente los quiera socialmente aceptables. Además, que todo esto, esta asistencia sanitaria, sea puesta al alcance de todos los individuos y las familias de una comunidad mediante su plena participación y obviamente a un costo que la comunidad o el país del que estemos hablando puedan soportar en todas y en cada una de sus etapas de desarrollo siempre con un espíritu de qué? De autorresponsabilidad y de autodeterminación. Chicos, el punto 6 es el que vale oro de estos 10 puntos porque es la definición y que tal vez más adelante te lo van a repetir porque en el antiguo libro como tres veces este concepto te lo repetían durante todo el capítulo. Entonces, y sí, ya ha sido preguntado. ¿Qué les han cambiado? No sé. ¿Qué cuesta? ¿Demasiado caro? ¿Ah, que no está científicamente fundado? ¿Ah, que la sociedad no lo acepta? ¿No? O que a los países no les sale rentable, el costo no lo soporta, que no hay responsabilidad. O sea, con esas palabras juegan para cambiarle el sentido. Obviamente las preguntas de este tema a veces son largas. Entonces, tienes que leerla por completo y no perder la concentración en lo que vas leyendo porque a veces al final la última palabrita, la última frase te la cambiaron y toda la pregunta se va al tacho, ¿no? Entonces, las de educación hay que leerlas wow de todo, ¿no? Hasta adelante como escáneres en los ojitos en sí. Entonces, lo repetimos. ¿Qué es la atención primaria en salud? La asistencia sanitaria esencial, lo más básico, que esté basado siempre en métodos y tecnologías que sean prácticos. Además, que esto no sea pues inventado de otro lado, que sea científicamente fundado y socialmente aceptado, puesto al alcance de todos. ¿Mediante qué? Mediante la participación y además que no cueste casi nada, que tenga un costo que la gente pueda soportar en cualquier etapa de su implementación o de su desarrollo y que enlaza con el anterior tema porque fomenta la autorresponsabilidad y la autodeterminación. Entonces, la atención primaria de salud va a ser ¿qué cosa? Estas dos. Un reflejo y a la vez va a ser una consecuencia de las condiciones económicas y tanto las características socioculturales y políticas del país y de sus comunidades. Tú dime cómo es la atención primaria en Estados Unidos y refleja lo que es su sociedad. Dime lo que es la atención primaria en Bolivia, refleja su sociedad. Dime lo que es la atención primaria en Corea, en Japón, en España, en África. Y tú ya te vas dando cuenta que evidentemente se cumple esta descripción. Es un reflejo y una consecuencia según cómo se da las políticas de ese país, las características de su gente y eso se refleja en su nivel de salud respectivo. Todos los gobiernos deberían formular políticas, deberían formular estrategias y planes de acción nacionales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo o objeto de iniciar y mantener ¿qué cosa? A la atención primaria en salud debería ser el eje central de toda política que se diseñe en pro de mejorar la salud de los pueblos. Número 9. Todos los países obviamente tendrían que cooperar con un espíritu de solidaridad y de servicio a fin de qué? De garantizar la atención primaria de salud para todo el mundo, para todo el país. O sea que aquí nadie por su cuenta y de alguna manera los entes y los países tendrían que estar comunicados. Y por último, es posible alcanzar un nivel aceptable de salud para toda la humanidad en el año 2000 mediante una utilización mejor y más completa de los recursos mundiales. Esto es lo que también se buscó. Además recuerda, esto ha sido dicho ¿cuándo? En el año 78. ¿Cuándo faltaban? Al año 2000 ¿cuánto falta? Ah pues 22 ¿verdad? A 22 años antes de que se cambie el milenio. Entonces era una muy buena idea tener en cuenta. Bueno, ¿qué ha pasado un añito antes? ¿Cómo no lo han cambiado esto? Bueno, un añito antes. La Asamblea Mundial de la Salud decidió marcar como meta social de los gobiernos y de la OMS en los próximos diseños el alcanzar ¿qué cosa? El alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar ¿qué cosa? Una vida social y económicamente productiva. Es decir, la meta comúnmente llamada salud para todos en el año 2000. 2000. Dicho de otro modo, en el 77 la señora OMS y todo el resto de políticos se ha propuesto y ha nacido esta idea. ¿Se ha logrado? Pues ya sabemos que el chiste es otro ¿no? Bueno, la meta salud para todos se enmarcó en tres objetivos. ¿Cuáles son esos tres objetivos? Pues bueno, la reestructuración y la expansión de los sistemas de servicios de salud para mejorar su equidad, para mejorar su eficacia y su eficiencia. Además, la promoción y el perfeccionamiento de la articulación y de la cooperación intersectorial y la promoción y el mejoramiento de la cooperación regional e interregional. Todo orientados a que, a asegurar la contribución específica del sector de salud a la reducción de las desigualdades sociales y económicas, los cuales se fundamentaron en la atención primaria de salud. Entonces recuerda, este es el primer objetivo, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Hasta aquí. ¿Cuál es el segundo objetivo? Desde aquí. ¿Verdad? Y el tercer objetivo, ¿hasta dónde es? Es a partir de aquí. Si te das cuenta, son puntos, más que todo, políticos. ¿Qué necesitamos para conseguir esa meta de salud para todos? Reestructurar y expandir nuestros sistemas, para mejorar su rendimiento. Muy bien, necesitamos promover y perfeccionar, ¿qué cosa? La cooperación entre los diferentes sectores, que no solamente todo se carga el sector de salud. Y punto número tres, necesitamos, ¿qué cosa? La promoción y el mejoramiento de la cooperación entre las diferentes regiones. De todo el país, que no haya este trabajando o tirando por su lado respectivo en sí. ¿Vale? Estos tres, ¿desembocan en qué? En conseguir esto. La reducción de las desigualdades sociales y económicas. En lo cual se basa la atención primaria. En septiembre del año 2000, en la ciudad de Nueva York, ¿se lleva a cabo, qué cosa? La famosa cumbre del milenio. Con 189 representantes del mundo. Como una propuesta de las Naciones Unidas como medida para o que permita afrontar y buscar soluciones a los grandes problemas de la humanidad, como el ingreso económico menor a un dólar, o como tratar los problemas del hambre, o el ausentismo escolar, sobre todo de niños, o la mortalidad materna durante el parto, el incremento de la mortalidad por el SIDA, o la ausencia de acceso al agua potable. Bueno, ha habido después esta reunión donde se han tratado todos estos problemas. ¿Te lo podrían preguntar? Pues por poder, pueden, pero yo aquí no lo veo ningún problema así, wow, crucial que hayan dicho, wow, esto es novedad y hay que tenerlo en cuenta. Por poder, sí podrían respectivamente hacerlo. Este evento del año 2000 en Nueva York, la cumbre del milenio, concluye con la siguiente firma de la Declaración del Milenio, con 8 objetivos fijados para cumplir hasta qué año, hasta el año 2015. ¿Me tengo que aprender estos 8 objetivos del milenio? No, no lo sería muy sugerente. ¿Por qué? Porque más adelante tienes otro problema importante que son los OTS y que esos son los vigentes. Porque claro, mira, te lo están diciendo. Esa meta estaba plantada para el 2015, o sea, eso ya ha pasado hace 7 años atrás. No, acuérdate una cosa que aplica para toda la materia. A lo largo de varios temas tú vas a ver antecedentes históricos. ¿Me lo tengo que aprender? No te sugeriría. ¿Por qué? Porque vas a gastar tu cerebro. ¿Te lo podrían preguntar? Por joder, sí. Eso hace la universidad. ¿Pero es más probable que te lo pregunten eso? No. ¿Qué es más probable? Siempre lo actual. Lo más actual es lo más probable que se pregunten sí. ¿Que te lo hayan preguntado este año? Pues ni modo, ha sido tu mala suerte, ¿no? ¿Cómo puede suceder? Pues sí. ¿Cómo puede? Ya está. Entonces, simplemente hay que afrontar las cosas. Bueno, ¿qué se han declarado en esos 8 objetivos del milenio, allá en el año 2000 para el año 2015? Ah, que supuestamente para el año 2015 se tenía que erradicar la pobreza extrema y el hambre. Se tendría que lograr la enseñanza primaria universal. Todo el mundo es escolaridad por lo mínimo primaria. 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 4. Reducir la mortalidad infantil. Mejorar la salud materna. Compartir el VIH, el paludismo y otras queridas enfermedades. ¿Y qué más? Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Cada uno de los 8 está plasmado en esta querida imagen. Donde te estás dando cuenta que todo es un aspecto muy general. No tiene que ver mucho con la parte médica tan específicamente en sí. Si bien se está mencionando aquí la mortalidad infantil, la salud materna o por ejemplo enfermedades infectocontagiosas como el VIH y el paludismo. Pero es que el resto es un aspecto más general, ¿no? Como la enseñanza primaria o erradicación de la pobreza y del hambre extremo, ¿no? Entonces, mira, para dar continuidad a las metas trazadas por los países miembros de las Naciones Unidas, surge en el año 2012, después del año 2006, de enero en 2012, la famosa conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible. Muy bien, esta ha sido llevada a cabo, ¿dónde? En Río de Janeiro, con 193 estados miembros de la ONU. ¿Y en qué ha terminado este evento? Este evento concluye con la elaboración de lo que sí vale la pena saberse, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los cuales, entre cada uno, tienen 169 metas para cumplir el comienzo de 2015. Sí, ¿y cuándo está trazado esto que se llegue a terminar? Para el año 2030. Por eso, esto es lo que ahora está vigente en el Plan Mundial de Desarrollo. Los Objetivos del Milenio se centraron principalmente en la agenda social. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible abordan temas como ¿qué? Como el crecimiento económico, la inclusión social y la protección social del medio ambiente. ¡Cuidado que esto sea una pregunta cruzada! Porque te están diciendo en qué se han enfocado los 8 Objetivos del Milenio, que más que todo tienen que ver con el aspecto social, una agenda social. En cambio, ¿con qué tienen que ver estos 17 OTS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Ya tienen que ver no simplemente con la agenda social, con la inclusión social, también tienen que ver con la parte económica y, obviamente, con lo más resaltante y temas actuales, la protección del medio ambiente. Cuidado que en una pregunta te la inviertan y ya esté comido la pregunta en sí. Ahora, me tengo que matar aprendiéndome los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo te digo, ¿qué vas a olvidar para el examen? Eso es inevitable, todo el mundo se lo olvida. Entonces, tienes que hacer el esfuerzo para reconocerlo en una pregunta de examen. ¿Cómo rayos voy a reconocerlo en una pregunta de examen? Tienes que hacer preguntas de examen. Es que si no, no hay otra forma. Ah, que no hay preguntas de examen. Las tienes que fabricar tú. Tienes el chat de las preguntas respectivas. Entonces, ahí, pues, a saco ya. Copias, pegas, copias, pegas, editas. ¡Sas! Y otra persona que haga otra pregunta y otra pregunta, lo vas revisando, vas revisando. En ensayo y error, ¿no? Como en Biología Solar te dice la teoría de la evolución. A costa de ensayo y error, mucha gente aprende. Y la medicina, a ensayo y error, aunque duela decirlo, muchas cosas se aprenden desde el curso básico. El que no hace preguntas de examen, está perdido. Sobre todo en estos temas que son no tanto del punto de razonamiento. Son temas más políticos, más estrictos, ¿no? Entonces, esto es pregunta-respuesta. Pregunta-fabricar preguntas de examen y practicar con esa parte. Bueno, como me están diciendo que los OTS no tienen un punto de vista médico, te vas a dar cuenta que los 17 tienen estos puntos de vista económicos, sociales y de medio ambiente. Por ejemplo, primer objetivo, poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. ¿Vale? Social. Poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria y la mejoría de la nutrición y promover la agricultura sostenible. ¿Vale? Económico-social. ¿Vale? Entonces, fíjate, son ideas que tú di. Oye, ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría que estas cosas se cumplen de aquí? A mira que no falta mucho. Pero, ¿al 2030? Tú dices, sí, ahora que se logra, ya sabemos que el chiste se va a contar solo, ¿verdad? Que no, si no se ha podido para el año 2020. No, haya mejoría, haya cierta mejoría, eso sí. Nosotros siempre vamos a ver esa mejoría. Que peor es como decir no hacer nada. Bueno, ¿qué más? Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Social. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para toda la gente. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. Garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas las personas. Garantizar el acceso a una energía que sea asequible, que sea segura, sostenible y moderna. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. Que se promueve el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. Que se construyan infraestructuras que sean resilientes. Que se promueva la industrialización inclusiva y sostenible. Y que se fomente, ¿qué cosa? La innovación. Que se reduzca la desigualdad en y entre los países. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean más inclusivos, sean seguros, sean resilientes y a la vez sean sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y de producción que sí sean sostenibles. Aportar medidas urgentes para combatir, ¿qué cosa? El cambio climático y los efectos que traen con ellos mismos. Conservar y utilizar en forma sostenible a los océanos, a los mares y a los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Gestionar los bosques en forma sostenible. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica. Promover sociedades que sean pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Y facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Y por último, fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. Si te has dado cuenta, los 17 OTS no son temas médicos. Como te lo han dicho aquí arriba, todos tienen que ver con aspecto económico, social o del medio ambiente. Por ello tienes que tratar de dar cuenta. Ahora, una pregunta dura, como siempre se ha hecho así, es hacer confundir estos 17 objetivos del desarrollo con cualquiera de estos 8. Obviamente los de la facultad se aferran a lo que dice literalmente el libro. Por eso las ideas a veces generales no alcanzan para sacar una pregunta. Porque claro, mira, por ejemplo, el primer objetivo del milenio, erradicar la pobreza extrema y el hambre, se parece lo mismo al objetivo número 1. Otra cosa es que ellos dicen, ¿qué cosa? Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Ya está, es más tangible, es más cortante, tajante, ¿no? Entonces ellos dicen, si te lo pusieran en una pregunta de examen, ah, es un objetivo del milenio. Uno, poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Híjole, hasta lo vas a dudar y capaz caigas en el palito y digas, sí, verdadero. Y obviamente después te van a poner los reales, ¿no? Para que saques la respuesta o te van a poner puro OTS y tú te vas a confundir. Por eso les digo, fabriquen preguntas de examen haciéndose confundir. Incluso entre ustedes, los que ya saben fabricar bien preguntas, dense cuenta de eso. Y claro, los que todavía no saben fabricar, vean las preguntas que suban sus cumpes, aprendan de ellas y ustedes traten de fabricar sus propias y súbanlas. Entonces ahí ustedes van a tener ese intercambio, esa retroalimentación que solito lo van a conseguir. No es que se vayan a discutir entre ustedes, ¿no? Pero vayan sacándola, esa parte, practicando en la práctica, aprendiendo a reconocer, hasta se mecanizan. Y obviamente yo les digo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del medio y cuáles? No tienen nada idea, pero si les pones la pregunta, lo sacan. Y a nosotros, ¿qué nos interesa? Eso, pues que lo saquen. El fin, justificar los medios en este caso. Y pues cada uno se las apaña a como tenga lugar en sí. Bueno, hasta ahí esa partecita de los señores OTS que están en vigencia actualmente, ¿no? Y que han sido creados, ¿cuándo? En el año 2002, en Río de Janeiro, ¿no? En Brasil. Mira, por si acaso, por si acaso, esta es la última parte histórica. Fortaleciendo la agenda del 2030, surge el evento, un evento importante llevado a cabo el 21 al 24 de noviembre del 2016 en Shanghái. ¿Cómo se llama esa? La novena conferencia mundial de la promoción de salud, organizada conjuntamente con el gobierno de China y la señora OMS. Este acuerdo reconoce lo siguiente, y esto es la última reunión que se ha realizado, porque mira que está hace muy poco, hace unos seis añitos recién, 2016. ¿Qué cosa han reconocido ahí en China? Más show político, pero te lo pueden preguntar. Sí, te lo pueden mezclar con los OTS de Río y con los del milenio. También, por eso este tema es un poco latoso. La salud y el bienestar son fundamentales, ¿para qué? Para el desarrollo sostenible. Si tú te acuerdas, esto está en el concepto también de proceso de salud, de las definiciones de salud, que te dan también los diferentes aspectos, ¿no? Que esto incluso ya estamos, o ya lo hemos revisado en otros capítulos también de educación, ya en los capítulos pasados, ¿no? De las antiguas ediciones. Sí, nosotros decimos, ¿no? Que en esta última conferencia se ha hablado acerca de qué, de que la salud son bastante, la salud y el bienestar son fundamentales para el desarrollo sostenible de los pueblos, de los estados. Ellos tienen el deber de invertir en la salud y de garantizar la cobertura sanitaria universal y de reducir las desigualdades. ¿Qué más se ha determinado en esta reunión? Promover la señora salud dando cumplimiento a qué? A los 17 OTS que ya están establecidos. Se deben adoptar decisiones políticas audaces siempre en pro de la salud y, obviamente, haciendo guiños al proceso salud de enfermedad en el hecho histórico, promover la buena gobernanza, que es esencial para la salud en sí. Recuerda lo que ya también históricamente ha sido una pregunta de examen, como la del año pasado. Recuerda que las ciudades y las comunidades, como el anterior tema de educación para la salud te lo han dicho, son los mejores entornos esenciales para la salud y para la promoción de la salud. Mucho más que el hospital o los centros de salud. Los conocimientos sanitarios son buenos. ¿Por qué? Porque empoderan y fomentan la equidad y justo se asocia con el anterior tema también porque enriquecen la cultura de la gente y le ayudan a prevenir muchas enfermedades. Y por último, ¿se busca qué cosa? El llamamiento a la acción. La promoción de la salud requiere una acción coordinada por todas las partes interesadas y es una responsabilidad compartida de todos los sectores que intervengan en sí. Con ello, tú te saltas recién a lo que es la parte teórica, saltando los hechos históricos. Bueno, aquí está la segunda vez donde te lo van a repetir. Atención primaria en salud. ¿Qué es la atención primaria en salud? Por segunda vez el libro te lo estás repitiendo, ya nos lo vamos a marcar. Asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías que sean prácticas, que sean científicamente fundados y socialmente aceptables, puestos al alcance de todos los individuos, de la comunidad y sus familias, mediante su plena participación y un costo que le ponen blablabla y blablabla y blablabla. ¡Listo! Lo mismo. Se constituye en una de las vías más eficientes y equitativas de organizar a quién? Al siguiente capítulo que se viene, la siguiente semana, que son los sistemas de salud. Es una buena guía, es una buena piedra fundamental para a partir de ahí desarrollar a un sistema de salud que rija en todo un país. Entonces su implementación de la atención primaria en salud exige ¿qué cosa? Prestar más atención a las necesidades estructurales y operativas que tengan los señores sistemas de salud. Tales como ¿qué problemas podría haber en un sistema de salud? Y lo que vemos nosotros en nuestro sistema, problemas en el acceso al sistema de salud. O la justicia económica, que cuesta muy caro que esta cosa cubre, que esta cosa no cubre. La adecuación y la sostenibilidad de los recursos, que se ha cerrado el área de tal lugar porque no había recursos del Estado así. El compromiso político y el desarrollo de los sistemas que garanticen la calidad de la atención. Muy bien. Ahora entras en un punto donde te voy a pedir que le pongas un ojo enorme a tu libro. ¿Por qué? Porque ya sabes lo que se va a venir en estas señoras fotos. Los que ya tienen conocimientos de este tema y ya lo hemos trabajado. Ten cuidado, por favor, que esta es también la parte dura de este capítulo. Pero sabemos que más dura es la verdura, ¿no? Entonces hay que seguir nomás. Principios de la APS. Por favor, no vayas a confundir los principios de la APS con los elementos de la APS y con las señoras características de la APS. Que esta es la parte que nosotros morimos. ¿Cuánto no hubiéramos querido que esto es lo que se cargue? Pues la parte que era la parte jodida. Pero agradecemos que las características lo han reducido a las cosas puntuales y no han puesto todo ese relleno que lo hacía más largo el tema respectivo. Entonces, tienes que tener en cuenta esa parte. Que además esta es ya la última parte, entrando a la parte final de tu tema, ¿no? Claro, es que esta es la parte más larga, lastimosamente. Entonces, esta es la que te va a tomar trabajo en sí. ¿Cómo rayos se pueden sacar las preguntas de examen? Tienes que practicar. Tienes que estos días, que todavía no estamos en los días caóticos, que es la siguiente semana ya donde ya no da tiempo. Ya tienes que aprovecharte bien construir unas cuantas preguntas que le ven a quién? A tus cumpas a confundirse entre principios, elementos y características. Y además, recuerden chicos, los que fabrican preguntas son los que más aprenden del libro. ¿Por qué? Porque saben de dónde rayos se han sacado la pregunta. Saben qué rayos le han cambiado, han entendido el concepto y hacen que otro pise el palito. El que pisa el palito, obviamente, va a pisar el palito. Tienes que pisar el palito para darte cuenta en dónde has fallado. Si eres una persona madura, aceptas ese fallo, lo estudias, aprendes de él y vuelves a caer. No mentira, lo vuelves a aprender acerca de eso. Obviamente ustedes pueden caer una y otra vez, pero caigan mientras están en su curso preparatorio. Y no caigan en el examen oficial, que ahí hay que caer lo menos posible. Obviamente se van a caer en las preguntas. Sí, pero no se caigan hasta tan abajo que les cueste, pues ya hasta su admisión. En esa parte hay que cuidar las cosas, ¿no? Hay que ser muy meticulosos en la hora de las preguntas. Y qué mejor manera de hacer las preguntas. ¿Por qué rayos los profesores saben mucho de alguna materia? Es porque fabrican sus preguntas, estudian sus preguntas, analizan las preguntas de la universidad. Entonces, en base a eso, saben qué parte estudiar con más cuidado. Saben qué parte subrayar, qué parte marcar. Entonces, ustedes tendrían que estar ya en esa filosofía de estudio, en esa misma psicología. Porque quieren conseguir esa plaza, ¿no? Dentro de la facultad de medicina. Entonces, con ese punto en sí. Obviamente, los principios y los demás no se puede discutir de una persona a otra persona. Yo cuánto no preferiría que ustedes esto lo estudien calladitos en el aula, en un momento libre o en sus casas. Esto no es para discutir que esto y esto y esto no va para ellos. Bueno, en sí casi nada, ¿no? Que nosotros somos, por lo menos por mi parte, yo soy más fanático del estudio. El estudio en grupo para mí no sirve. Es más que todo el estudio individual. Cada uno concentra en su mundo, en silencio. Y respetando el silencio de nosotros, ¿no? Pero bueno. Principios. A ver si sacamos algo que nos pueda ayudar de acá. Principios de la APS. La atención primaria de la salud tiene como principios básicos la distribución equitativa de los recursos, la participación comunitaria, la tecnología apropiada, la cooperación entre los diferentes sectores y el énfasis en la prevención, sin excluir los cuidados curativos. A ver, yo de esto voy a tratar de sacárselos un mnemotécnico. Ahorita mi cabeza no da esta que me explota. Pero si lo logro hacer para mañana, inmediatamente se los voy a pasar. Y obviamente mañana en el aula ya se los voy a comunicar y si no en fotitos se los paso. Y el que lo entendió, lo entendió. Y el que no, pues ni modo, se friega. Tiene que seguir estudiando nomás monotonamente. Y ya, ni modo que así también cuesta, ¿no? Pero voy a tratar de hacer un esfuerzo. A ver qué cosita podría engancharse con qué para tratar de reconocer. Porque claro, los elementos de la APS ya tienen que ver con otra cosa. Educación sanitaria y promoción de la salud. Adecuado abastecimiento de alimento y promoción de una buena alimentación. Abastecimiento de agua potable y de saneamiento básico. Cuidados sanitarios materno-infantiles y de la salud reproductiva. Inmunización contra las principales enfermedades. Prevención y control de enfermedades endémicas. Tratamiento apropiado de las enfermedades más habituales y de los traumatismos comunes. Y provisión de medicamentos esenciales. No sé si ya se han dado cuenta de la diferencia básica entre los elementos y los principios. Más o menos ahí lo pueden percibir. Miren, desde mi punto de vista. Que obviamente ustedes también han debido darse cuenta de algunas cositas. Que claro, tal vez a algunos les falta la palabra para explicarlo. Es que sí, estoy viendo que esto es característico de los principios. Y esta otra cosa es más característica. ¿De quién? De los señores elementos. Si te has dado cuenta, los señores principios tienen un carácter un poco más político. Tienen una parte más administrativa. Un punto de vista más económico. Es más desde un administrador. Desde un punto de vista de un administrador. De un gerente. ¿No? Porque claro, te dice tecnología apropiada. Participación comunitaria. Recursos. Énfasis en la prevención. Cooperación es un punto de vista más planificativo. Más de oficina, como dirías. En cambio, en los elementos, si te das cuenta, es más de acción. Y además, tiene que ver ya un punto de vista más dirigido a la parte sanitaria. Porque ya habla casi de qué? De cuidados médicos. De cuidados salubristas, ¿no? Porque mira, te dice educación sanitaria y promoción de la salud. Abastecimiento de alimento y buena alimentación. Agua. Cuidados sanitarios materno-infantiles. Vacunas. Prevención de control de enfermedades endémicas. O sea, ya entra al campo de acción de la medicina. Y por eso yo creo que vale la pena aprenderse muy bien estas dos imágenes. Porque claro, una es más simple y la otra es más compleja. Pero esta es la que encierra principalmente el campo de acción de todo el personal de salud. En sus diferentes entes. Médicos, enfermeras, bioquímicos, odontólogos y demás. Entonces, ya las va moviendo en este campo respectivo. En un campo más de acción. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los señores elementos, muchos de ellos, hasta a veces se confunden con estas. Que son las características porque tienen toques y guiños respectivos. Ahora, hay que entender una cosa, chicos. En la práctica, estas tres, que son tres subtítulos distintos, no son como islas. Están integrados. O sea, se los maneja al mismo tiempo. Por eso ya un salubrista te lo explica todo de golpe y como si fuera uno solo. Pero claro, el libro te lo separa por subtítulos y las preguntas obviamente son así. Pero no es así realmente en la práctica neta. Bueno, características. En el logro y el cumplimiento de sus objetivos, la atención primaria en salud tiene que surgir o tiene que cumplir con las siguientes características. Y son las mismas siete que ya se les ha descrito en adelante. Así que vamos una por una. Y si te has dado cuenta, ya estamos de la mitad un poquito más adelante. Integridad. Tienes que tener cuidado porque si no te van a hacer confundir las características con los elementos o con los señores principios, te van a hacer confundir entre las mismas características. A ver que si la integralidad es de esto, verdadero o falso. A ver si queda con la coordinación y la regionalización. Se refiere a esto, verdadero o falso. O sea que tú, obviamente no te lo vas a poder memorizar así, ¿no? De renglón directo. Pero trata de reconocer, esto se asocia con esto. Esto va con esto. Y esto va con esto en sí. Uy, ¿qué está pasando? Ah, que la... Que el brillito. Bueno, integridad. Integridad. Las acciones de la atención primaria en salud abarcan, ¿qué cosa? Lo curativo y lo preventivo, principalmente. ¿Basándose en qué? En la definición de tres tipos de prevención. Ten cuidado que este es uno de los puntos importantes. ¿Cuál es la diferencia entre la prevención primaria, la secundaria y la prevención terciaria? Ah, pues que la prevención primaria está abocada a qué? A la promoción y a la protección de la salud. Son todos los eventos que te llevan a evitar que una persona se enferme. ¿Qué es la prevención secundaria? Ya tiene que ver con el campo de acción médico directo, es decir, con la curación. Ya es cuando la persona está enferma y tú ya tienes que tratar de solucionar su problema de la mejor manera posible. ¿Y qué es la prevención terciaria? Ya se dedica al tercer campo, que es incluso del punto de vista de la mano de más personal de salud, que involucra, por ejemplo, la fisioterapia. La rehabilitación es cuando el paciente ha superado la enfermedad, pero quién sabe ha quedado secuelado, dañado o con un bajo nivel de vida por la enfermedad que ha cruzado. Entonces, él tiene que reincorporarse a la sociedad, tiene que reestablecer su funcionamiento y para ello, pues, necesita acudir a la prevención terciaria, que es las medidas de rehabilitación de una persona en sí, ¿no? Para adelante. Esas son las tres diferencias importantes que te habla acerca de la señora integridad, como te lo dicen acá. Muy bien, ¿qué pasa con el segundo punto? Ampliación de la cobertura de los servicios de salud, que es justamente uno de los objetivos, ¿no? A tener en cuenta para la implementación, uno de los tres. ¿A qué se refiere este subtítulo de ampliación de la cobertura? Es una equidad que se tiene que buscar en el acceso a los servicios de salud esenciales y que satisfaga las necesidades básicas de los diferentes sectores, sobre todo aquellos sectores pobres o excluidos. Pero recuerda, no simplemente se tiene que limitar a los sectores pobres o excluidos, sino tiene que tratar de abarcar a toda la sociedad, porque si no ya estaría empezando a excluir a otros tipos de puntos o de estratos sociales. La ampliación de la cobertura de los servicios de salud presenta tres aspectos fundamentales. Acceso de la población a los servicios, disponibilidad relativa de los recursos y un sistema técnico y administrativo que responda a las necesidades y a las aspiraciones de la población. ¿Vale? Esos son los tres aspectos fundamentales. Los va reconociendo, este es el punto número uno. Desde aquí empieza el punto número dos. ¿Y hasta dónde llega? Pues, a partir de aquí, ¿verdad? Un sistema técnico y administrativo que responda a las necesidades y aspiraciones de la población es el tercer punto, aspecto fundamental, que basa la cobertura de los servicios de salud. Para poder evaluar los resultados de la ampliación de la cobertura, es necesario tomar en cuenta estos queridos conceptos, que ojalá que les pregunten porque yo ya sé que todos los alumnos saben las Es, ¿no? Las cuatro Es que tiene que ver con la ampliación de la cobertura. Eficiencia, eficacia, efectividad y equidad. Las cuatro Es, del punto de vista incluso económico, ¿verdad? A lo que ustedes saben, las tres Bs, ¿no? El bueno, bonito y barato, ¿no? Para los objetos, para la compra del mercado. No, no simplemente las tres Bs, el bueno, bonito y el barato. También las Es, ¿no? De lo que es la eficiencia y el trabajo desarrollado en destructos subistas. Esta es una clase más de economía y de marketing y de administración de empresas más que una clase de medicina en sí, si se han dado cuenta. Es una clase más política. En fin, oigan, ojalá que les pregunten eso y a la vez ojalá que no. No lo sé cuán sean capaces de habilidad, de qué habilidad tengan para reconocer a las Es, ¿no? A las Fs, que no vayan a valer F ustedes en el examen. Eficiencia, eficacia, efectividad y equidad. La eficiencia, ¿qué es? O ¿con qué va relacionada la eficiencia? Con el aprovechamiento óptimo del recurso. ¿Para obtener qué cosa? El mejor resultado. ¿Cómo se aprovecha mejor un recurso para obtener un mejor resultado? Por ejemplo, menor costo posible. Ah, yo tengo 100 bolivianos. Si con 100 bolivianos puedo comprar una gran cantidad de cosas, lo estoy aprovechando muy bien estos recursos. Por otro lado, ¿ustedes son eficientes en su tiempo? Ah, que tengo solamente los días contados para mi primer parcial. Entonces voy a hacer esto, 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 esto y voy a dejar de perder tiempo en esto, en esto, en esto, en esto. ¿Son eficientes? Y ustedes estarán diciendo, uy, algunos sí y otros no. Y otros, ¿había que ser eficiente? Eficacia, ¿a qué se refiere? Es la medida en la que se va cumpliendo la meta propuesta o el impacto que lleve a tomar una acción. Por ejemplo, eficacia terapéutica de un medicamento medida por la curación o la reducción de la muerte. Bueno, imagínate que tú tienes diarreas. Unas diarreas en los tiempos de lo que era el cólera y los médicos no sabían qué hacer. Y la diarrea es una enfermedad mortal. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos dos medicamentos que todavía no sabemos para qué sirven. Pero probemos en los pacientes porque ya no hay nada más que perder. Bueno, veremos. Eficacia terapéutica de un medicamento a los pacientes que tienen cólera, les hemos dado el medicamento A. Y a otros pacientes les hemos dado el medicamento B. Veremos con el tiempo, en la medida, cómo se va cumpliendo la meta propuesta. ¿Cuál es la meta propuesta? Vamos a curar. Pero veremos quién lo consigue mejor. Eficacia, ¿no? En esa parte del manejo respectivo. Lo que se plantea a lo que se va practicando en sí. Eficacia para el matriz. Ya vamos a hablar de ese nemo técnico también, ¿no? En sí. Bueno, eso es lo que te va. Efectividad. Es la adecuación de las metas propuestas. Y de los recursos utilizados, ¿para qué? Para resolver un problema dado. Por ejemplo, reducir la mortalidad o reducir la morbilidad por diarrea mediante el uso de un suero oral o de venoclisis. Es decir, tengo esto y con esto, ¿qué hago? Directamente. Un poco parecido al primer punto. Pero no de ese punto de vista ejecutivo en esta parte. Adecuación de las metas propuestas y de los recursos utilizados para resolver ya un problema dado. Estoy con este problema. No es a cómo en lo que he llegado. Estoy con este problema y tengo esta cosa. Con esto, ¿qué voy haciendo en esa parte en sí? No. En cambio, la parte de la eficiencia es una medida continua de lo que va haciendo el aprovechamiento óptimo de un señor recurso. ¿Y la equidad? ¿A qué se refiere? Pues este aspecto resulta ser nuevo. Y se refiere a que no hace la famosa distinción de género, raza o de clase social. Prácticamente la atención es a todos y se dan las mismas oportunidades para cada persona. Sino que esto prácticamente vendría a ser las dos palabras clave. Las mismas oportunidades para cualquier persona sin ningún grado de distinción. ¿Tengo que perder mi tiempo en esta parte? Sí. Porque me va a doler que me lo pregunten y me vayan a hacer confundir entre una con otra en sí. Si ya estuviera en mis últimos puntos a tener en cuenta, ya tendría que buscar palabras para asociar directamente. ¿Para irlo a buscar dónde? En las frases que me lo pongan, ¿no? Ah, se denomina eficiencia al aprovechamiento óptimo del recurso para obtener el mejor resultado. ¿Verdadero o falso? ¿Y tú? ¿Verdadero. ¿Por qué? Porque ahorita estás con tu libro. Pero, ¿vas a decir verdadero cuándo? ¿En tu examen? Sí. ¿Por qué? Porque tratas de visualizar estas palabras, ¿no? Aprovechamiento óptimo del recurso. Esa palabra tiene que estar ahí. Lo óptimo del recurso. Con la eficacia. ¿Qué tiene que ir? Esta palabra. La medida en que se va cumpliendo, cumpliendo la meta propuesta o el impacto de una acción. Tres palabras para ti. Efectividad. Es la adecuación. No dice la medida. Adecuación de las metas propuestas y de los recursos usados para justo esto. Vamos a resolver un problema. Y equidad. Tiene que ir justamente con esto, ¿no? Lo que no se hace distinción y llegar a la palabra de las mismas oportunidades respectivas. Punto número tres. Característica número tres. Ya estamos terminando. Programas. Las programas son una característica importante de la estrategia de la atención primaria. Y debe contemplar las siguientes características. A ver. ¿Qué características tendría que tener un programa de salud? Que en muchos programas ustedes los van a ver en el segundo parcial. Como es el programa de tuberculosis. El PAI. ¿No? Las vacunas. Por ejemplo, el programa de Chagas. Las IT. O sea, ya los van viendo en la práctica. Pero ¿cómo han sido diseñados estos? Si tú quisieras establecer un programa a nivel nacional, ¿bajo qué te basarías? Ah, que los programas deben estar siempre que cosa y lo que se ha preguntado, dirigidos a poblaciones especiales. ¿Qué te parece diseñar un programa para las madres, para los niños, para los trabajadores de salud, para los trabajadores de oficina, a los, no sé, según la edad avanzada o personas con discapacidad. A su vez, puedes diseñar programas que lleven el punto de la atención para la salud de manera general. ¿Eso a qué se refiere? Ah, que por ejemplo, si has diseñado un programa especial para la madre, que por ejemplo, eso maneje la alimentación y la nutrición en la madre. O que se busque la salud bucal en la madre, o la salud mental, prevención de accidentes, alimentos, o sea, van enlazando justamente estos dos de la manito respectivamente. Efectivamente, programas dirigidos a una población especial y que tenga que ver con una atención de salud en general. Deben ser programas que se enfoquen en estas cositas. La prevención, la protección y el control de enfermedades y a su vez la rehabilitación, donde están justamente esos cuatro puntos marcados. A su vez, los programas deben garantizar, ¿qué cosa? El acceso de toda la población a los servicios de salud esenciales. El contenido de los programas tienen que acentuarse en, ¿qué? Siempre en actividades de promoción y de prevención, pero a su vez que estén combinadas con, ¿qué? Con programas, o perdón, con actividades que lleven al tratamiento y a la rehabilitación. Es decir, que integre la primera característica del APS, la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. Es decir, que maneje una característica integral. Deben figurar la universalidad, la equidad del servicio y la continuidad de atención. Y los programas, obviamente, deben satisfacer siempre necesidades a priori, ¿no? Prioritaras necesidades que ya no más necesitan ser surgidas. Punto número cuatro. Participación comunitaria. Volvemos al azul. La comunidad y los individuos dejan de ser objeto de atención. Y, obviamente, se tienen que convertir en, ¿qué? En sujetos activos. Comunidad que conozca, que participe y que tome sus decisiones sobre su propia salud. Y asuman, obviamente, las responsabilidades que conlleva. Los factores ideológicos, políticos, sociales y culturales. Obviamente, estos factores influyen en este proceso. Y, obviamente, van a condicionar la claridad con la que se vean las relaciones entre la salud y los otros aspectos de la vida de la comunidad. Y ahí ya entran las discrepancias, los choques y demás cositas en sí. Un ejemplo. El choque de la medicina tradicional con la medicina científica según las costumbres, creencias y demás. Considerar, obviamente, nuevos enfoques de la prestación de servicios. Siempre extendiendo las actividades de los establecimientos de salud. ¿A dónde hay que extender las actividades? Llevar del establecimiento de salud a la comunidad. Considerando la atención en domicilios, en escuelas, en sitios de trabajo. Junto con las correspondientes actividades educativas. Eso, hasta polémico de hablar. Pero, obviamente, es la política SAPSI, ¿no? La de la salud familiar comunitaria. Que, obviamente, el médico tiene que empezar a salir a las comunidades en busca de los enfermos. Y, claro, ese es un tipo de atención un poco más cálida, más tranquila. Obviamente, en la práctica, a veces, no se puede hacer eso, ejecutar al 100%. Porque, obviamente, si tienes un paciente con traumatismo cráneo cefálico y necesitas hacer una tomografía. Pues, yo no creo que en el garaje de una persona haya un tomógrafo para hacer rápidamente una tomografía. Entonces, al hospital no más es chato, ¿no? Las cosas como así. Entonces, estas cosas tienen dualidades en la parte práctica. Pero, claro, en la teoría, y como estamos en el PROPE, todo es teórico. Pues, sí, se lo podría asumir en sí, ¿no? Que, justamente, se debería buscar eso. Claro que para otro tipo de atenciones, como la promoción en salud, está muy guapo ir a la comunidad. Y, simplemente, ahí puedes solucionar algunos problemas. Como recetar vitaminas, algunos analgésicos, revisar algún tipo de lesiones, dar algún tipo de consulta extra. Y, obviamente, claro, si requiere, se amerita que el paciente vaya hasta el consultorio, obviamente, es hacerle la situación, ¿no? Diciéndole y explicándole el por qué tiene que ir hasta el hospital y por qué no se le puede hacer diferentes cosas en su casita. Cinco. Coordinación y regionalización. Los grupos e instituciones participantes de la prestación de servicios de salud, obviamente, deben coordinar sus actividades dentro del sistema. Este grupo abarca organizar a los servicios de forma horizontal y, obviamente, de forma vertical. Vamos a cambiar esto. Lo vamos a poner de rojito. Cuidado que te hagan la 13-14 y te hagan confundir en cómo están organizados el señor o los señores servicios de salud en el sistema de forma horizontal y de forma vertical. Recuerda, de forma horizontal se refiere a qué? A las instituciones que prestan o que los que dicen que restan servicios. Hay que aumentarle la P a esto, ¿no? Que prestan servicios en la forma de atención primaria, secundaria o terciaria a la población de una zona. Por ejemplo, un distrito o una provincia. Y la forma vertical, como son organizaciones coordinadas de un nivel a otro y a estar hablando de un país, una región o de una localidad en específico en sí. Por lo tanto, sean capaces de qué? De cumplir una función clara en la solución de los problemas, como la lucha contra enfermedades transmisibles o la prestación de, por ejemplo, los servicios geriátricos. Bueno, entonces, ten en cuenta que los servicios horizontales son casi más locales. En cambio, los servicios de un punto de vista vertical ya tienen que ver con entes superiores, ¿no? Y con niveles de servicios que llevan a países, regiones, localidades, ¿no? Bueno, 6. Aumento de la capacidad operativa del sistema y de los servicios de salud. Que este es el penúltimo, ya nos vamos. La mejora de los sistemas nacionales de la salud siempre requiere, ¿qué cosa? La reforma de la gestión administrativa de los servicios, como los sistemas de investigación operativa, o reformar, por ejemplo, los sistemas de información sobre la gestión administrativa, o reformar las técnicas de aplicación de los criterios orgánicos y de comportamiento ante la comunicación, por ejemplo, la selección de personal, la formación y la motivación, o la adaptación al cambio, el concepto de trabajo en equipo, la planificación institucional y otros. De alguna manera, todo este punto se está refiriendo a qué? De conseguir a los mejores recursos operativos, a los mejores recursos humanos administrativos, médicos, de planta, ¿no? Que siempre se estén capacitando continuamente, que apliquen todo lo que deben utilizar en el hospital de una forma con un criterio específico, bien formado, y que cumple con el concepto de la propia atención primaria en salud. Obviamente, habrán problemas, ¿y eso llevará a qué? A reformar las gestiones, ¿no? Si una gestión, un año, ah, nos ha hecho un tipo de política, nos ha empleado un tipo de discurso de filosofía, nos ha funcionado, si no, si no nos ha funcionado, pues lo volvemos a reformar, y al año, pues mejoramos esta calidad de servicio y demás cositas en sí. Último, selección de las tecnologías en salud y la atención primaria. De azul de nuevo, los métodos y las tecnologías, obviamente, tienen que ser como el concepto de atención primaria. Tienen que ser prácticos, tienen que estar científicamente fundados y tienen que ser socialmente aceptados por la sociedad. La manera más eficaz de lograr que la tecnología tenga una base apropiada, consiste en que tomar el problema como un punto de partida, y luego recién buscar o crear, de ser preciso, una tecnología que obviamente corresponda a las situaciones y los recursos locales. Claro, está muy guapo partir a parte del problema, ¿no? Imagínate que tienes una población que tiene puros enfermos renales. Muy bien, como yo no tengo conocimientos de lo que es el aparaturinario, yo no tengo ni idea, no sé ni qué será un enfermo renal. Yo digo un enfermo renal, época navideña deben ser los renos de Navidad de Santa Claus. No, no es eso. Un enfermo renal ya tiene que ver con que un enfermo que esté de riñón, que necesite, por ejemplo, unas alas de hemodiálisis. ¿Qué será el hemodiálisis? Ya lo sabes si es que es revisado aparaturinario, sabes lo que es la máquina en sí. Entonces, se debería conseguir pues esto a partir del problema. ¿De qué sirve, por ejemplo, tener una población de enfermos que necesiten diálisis y que tú les consigas, no sé, ah, les conseguiremos respiradores o barbijos o salas de terapia intensiva que tal vez ni les van a servir a ellos? Una sala de curación de quemados. O no sé, mejoraremos el quirófano. O sea, ¿para qué? Sí, tenemos que conseguir las cosas a partir del problema. Obviamente esta cosa en la práctica, wow, totalmente un desastre porque obviamente pues por eso la gente anda mendigando en el servicio de azul y por eso enfermarse aquí es una látencia. Oye, y ahora ha terminado el tema porque mira, directamente se salta las conclusiones. Bueno, cerramos entonces este señor tema. Además, el subtítulo de las conclusiones hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es como un resumen del resumen de ya este libro en sí. Y tú te dices, pues si no sabes, por lo menos no has prestado atención a todo el tema. Por lo menos quédate con la parte de las conclusiones. Bueno, entiende una cosa. Que sí, que la atención primaria en salud es una estrategia. Y obviamente ha planteado un desafío formidable a la imaginación y a la capacidad técnica y a la propia voluntad del servicio de quienes tienen a su cargo la orientación de estos procesos. Que finalmente han de conducir, perdón, al logro de niveles que sean siempre. ¿Qué cosa? ¿Cuál es lo que busca la atención primaria? Pues busca niveles más dignos de salud y de bienestar. Para una alta proporción de la población de la región de las Américas sobre todo. ¿Qué latan? Puch, estamos para el Bobby, ¿no? Pero bueno, la región en su conjunto, las Américas, ha logrado avances importantes. No vamos a decir que no en el desarrollo del aparato científico y tecnológico requerido para la resolución de una alta proporción de sus problemas de salud que afectaban a su población. Por otra parte, de los países sí se cuenta con un volumen importante de recursos de toda índole. Los cuales, aun cuando en varios casos resultan todavía insuficientes, podrían incrementar su capacidad de respuesta frente a las necesidades y demandas de la población. Mediante un proceso de ajuste y de reorganización que mejore su utilización y su rendimiento. Tenemos lugares donde obviamente se han implementado mejor cosas o mejores cosas, pero ahora será necesario, eso nosotros decimos, ¿no? Entonces, si no es necesario, tenemos que reajustar eso, tenemos que trasladar los recursos a lugares donde obviamente se los vaya necesitando. Las interrelaciones entre el campo de la ciencia y la tecnología con la relación de la infraestructura en salud siempre están inmersas en varios contextos. Se los puede ver desde el contexto cultural, social, económico, político e institucional. El cual tiene características propias de cada país, aunque sean influidos tanto directamente por sus condiciones de inestabilidad relacionadas con los cambios que lleven en su demografía a cada país. Las expectativas de la población y la incertidumbre de cuánto o en cuánto a la disponibilidad de los recursos económicos necesarios para el mantenimiento y el avance de los llamosos procesos de desarrollo. O sea que todo este sujeto no tiene nada que ver con solo el campo de la salud, más bien también tiene que ver con qué? Con influencias desde diferentes tipos de sectores, ¿no? Tanto sociales, económicos y demás. Entonces, en consecuencia, la atención primaria en salud, y cuidado que esto sea la pregunta, les borre en este no, y que lo cambie todo el sentido, recuerda, no puede verse exclusivamente como un desarrollo de servicios básicos de salud. O sea, vamos a mejorar la salud y ya está. No, sino que debe verse como la movilización de los recursos disponibles en cada país para responder siempre a qué? A las necesidades que tenga su población, siempre con un espíritu de equidad y de justicia social. En este proceso surgen como requerimientos principales la apertura de las instituciones oficiales hacia siempre nuevas formas de relación con las comunidades, que permitan, ¿qué cosa? El reconocimiento de sus necesidades reales, y obviamente permitan la vinculación de los potenciales al proceso de desarrollo, y la acción concertada de los distintos sectores, con el fin de controlar los factores de índole general que afecten los niveles de salud y el bienestar. Por eso, como dice esta última partecita, de poco servirán las definiciones pragmáticas de los gobiernos y de las agencias, con respecto a aceptar y a impulsar la atención primaria como una estrategia fundamental. Si es que este acuerdo no va acompañado de pasos concretos para la ejecución, o sea, mucho ruido y pocas nueces, o sea, claro, está guapo, el mismo libro te lo pinta todo lindo y todo está bien organizado, pero es que la práctica es un desastre, ¿no? Así dice que, por ejemplo, pues sí se necesitan tantas decisiones relativas a prioridades en el desarrollo de las infraestructuras físicas para los servicios de salud, como en la política sectorial financiera, y en la de los recursos humanos, entre los otros factores. Precisamente, en el aspecto de recursos humanos para la atención primaria de salud, recibe uno de los componentes críticos que aseguran la transición de la retórica a la realidad ejecutiva, ¿no? De la teoría a la parte. Al proponerse entonces impulsar la atención primaria, se está implantando tanto una nueva forma de organizar los recursos existentes, o, por lo menos, esos recursos que ya están en formación, como todo o con toda una nueva filosofía de la salud comunitaria. Esta última nueva filosofía obliga no solo al proceso de ajuste administrativo, sino a una nueva ideologización de los recursos humanos que intervendrán en su ejecución, además de su preparación en técnicas y procedimientos específicos, que se los forma siempre de cara al futuro. Los profesionales de salud deberán estar convencidos de los principios subyacentes de la atención primaria y deberán estar preparados para proveer servicios esenciales con las tecnologías apropiadas. Solo así se podrá trabajar adecuadamente con voluntarios y auxiliares de diferentes niveles formales de la educación que sean más restringidos, empleando, además, gran parte de su tiempo en ayudar a educar, a promover la salud y a organizar la comunidad y circunscribirse tan solo a un trabajo político o técnico en específico. Que esto ha hecho un guiño muy importante al anterior tema de lo que era la promoción de la salud. No, siempre basado en las políticas de la atención primaria, de la estrategia de la atención primaria en salud, que obviamente lleve a qué? A tener personal preparado para que obviamente se encarguen de capacitar al resto de personas. Como lo que decía, ¿no? Uno de los problemas de, por ejemplo, en la educación para la salud es que, por ejemplo, se manda estudiantes o médicos poco preparados para afrontar algún tipo de problema respectivo y eso ya es un tambaleo en la parte de la comunidad respectiva en sí. Entonces, obviamente, eso es lo que trata de ir corrigiendo poco a poco con la formación del nivel educativo ya en los recursos. Otro elemento crítico para la receptividad social de la atención primaria en un contexto específico es contar con qué? Con un nivel de funcionalidad adecuado de los sistemas administrativos y de apoyo directamente relacionado con los servicios de salud básicos. Sin proveer cosas tan esenciales como, por ejemplo, el suministro de materiales o de medicamentos. Sin proveer transporte, comunicaciones, finanzas, información local y mantenimiento. Sin dar eso, obviamente no se puede garantizar un nivel mínimo de eficacia y obviamente la atención primaria en salud caerá en qué? En desacrédito en sí. Entonces, por último, se ha reiterado la importancia del trabajo en equipo que se debe desarrollar en la atención primaria y lo hacemos siempre por las ventajas de trabajo que el mismo representa. La suma de las actividades siempre en el trabajo en equipo son mayores y mejores y las técnicas poco usadas se las puede implementar. Hay una mayor satisfacción y el paciente recibe obviamente un mejor tratamiento. El universo estudio que es el señor paciente o la comunidad pues resulta menos complejo de investigación porque son varias ciencias las que intervienen en su resolución. Y esto porque la atención primaria tiene dentro de sus actividades es un conjunto de programas que tienden a cumplir el objetivo que se haya trazado respectivamente, ¿no? Y ahí se termina su querido temita. ¿Ven que les dije que casi una horita no se iba a durar? Y ya está puesto en sí, ¿no? Entonces, miren que con los comentarios finales prácticamente el tema cierra. Ahora, que ya que les van a preguntar algunas frases de estas que hemos marcado o en medio que tal vez hemos dejado pasar, no las sé porque más que todo son un punto de vista ya más reflexivo. Pero recalco la importancia de qué. De reconocer estos puntos respectivos acerca de qué. De las características de la atención primaria en salud versus los queridos elementos y los queridos principios a tener en ejecución. ¿Vale? Entonces, con ello nosotros ya estaríamos cerrando el contenido de el querido segundo... No, la segunda semana de avance. ¿Vale?